Estaremos en la plaza 24 de septiembre a partir de las 6 de la tarde con una resistencia democrática y pacífica. Esta medida se la realizará a nivel nacional, rechazando el fallo que habilita como candidato al presidente Evo Morales. La población necesita quitarse el homimportismo y venir a hacer una resistencia porque nos han violentado lo más sagrado que tenemos, la decisión. La AFUL y la Unión Juvenil Cruceñista apoyarán estas movilizaciones y aseguran estar preparados para defender la democracia. Desde la AFUL convocamos al pueblo cruceño, a los universitarios a participar de todas las medidas convocadas por todas las instituciones necesarias. Reprochamos las actitudes y todo lo que ha sido la opresión ayer de la fuerza policial. Estamos más fuertes que nunca y más unidos que nunca. Eso tenga en cuenta el pueblo boliviano que vamos a salir a defender no solo por nuestros abuelos, sino por nosotros mismos y por la familia y nuestros hijos en un futuro que vendrán. La única institución que va a encarar la defensa y los grupos de defensa a nivel nacional es a través de la Unión Juvenil Cruceñista porque vamos a dar la cara, vamos a ir de frente.